Hola, mi nombre es Belsi Cordero, le doy gracias a Dios y a la Alcaldía de Málaga por permitirme participar en la primera feria de la Mujer Emprendedora. Los invito a que me apoyen en el parque institucional con mi producto, el maná. Son deliciosas arepas de maíz peto listas para estar. Los esperamos. Muchas gracias.